muy buenos días amigos y colegas de este canal autodiagnóstico detroit bueno aquí tenemos un nuevo caso con esta Chevrolet Silverado año 2011 la cual viene aquí en grúa porque no enciende a veces enciende a veces no entonces bueno vamos a ver ahorita le di a encender y no dio vamos a acompañarme en este diagnóstico vamos a ver qué pasa porque no enciende la marcha de arranque pero no enciende ok bueno como les decía aquí ya estamos en la camioneta vamos a ver como les dije pasamos switch y le damos a arranque este arranque automático no enciende le damos otra vez para atrás adelante nada bueno ya tengo el escáner aquí adelantar tiempo ya estoy metido en módulo control de motor aquí vamos a entrar aquí y vamos a ver si hay un código de falla a veces hay a veces no hay algo que nos pueda ayudar pues sí hay un código de falla muy importante P1682 circuito 2 de interruptor de encendido 1 bueno aquí lo lógico es ir a los manuales y hacer el procedimiento diagnóstico sobre este código de falla pues bueno vamos a hacer eso y seguimos ok amigos bueno aquí estamos en la plataforma identifix acuérdense que esta plataforma online siempre está actualizado muy importante para ver la información técnica que estamos buscando aquí ya tengo aceptada la camioneta como pueden ver una 2011 Chevrolet Silverado M500 motor 5.3 y bueno aquí en la búsqueda rápida de este no hay ningún código referente a ese que tenemos sin embargo bueno podemos buscarlo por aquí vamos a buscarlo por aquí que era el P1680 aquí está P1682 y esto ya nos abre la ventana de posibles fallas que han tenido otras personas y bueno aquí las documentan hay ocho archivos online la cuarenta están aquí y sus posibles causas y el ajuste confirmado donde uno dicen que fue el en switch de inición el relé de control de motor la central de la fusilera el bloque fusible la caja fusible aquí hablan de diagrama de cableado bueno voy a buscar exactamente el significado de ese código y su procedimiento diagnóstico para no hacer tan largo este vídeo ok compañeros para ahorrar tiempo bueno ya tengo todo preparado aquí y bueno aquí tengo el procedimiento de las pruebas lo traducía en español y dice verifique en encendido 1 del encendido y los datos en el escaneo al ECM o sea su retroalimentación que tiene que llegar al ECM eso lo monitorea la computadora si el voltaje es más de 3 voltios de diferencia se establecerá el código intercambio los relés de RUN con CRAN este si todos estos pasos hay que hacerlo hasta conseguir donde está la falla entonces sigo aquí y busque la parte de posibles causas todo esto y el diagrama el diagrama de este relé ya que están hablando de este relé que es el que activa la computadora a su vez una vez que se activa activa hacia el modelo de control de motor y otros componentes vamos a ver más diagramas aquí referente a eso aquí está la caja de fusibles gasolina y el relé viene siendo este este relé que activa la computadora donde llega la señal de la computadora le pone negativo ya él tiene dos positivos y a su vez él activa y activa así inyectores la misma computadora hay que ver si está trabajando bien este relé el manual dice cambiar este por este sin embargo vamos a inspeccionar primero allá a ver aquí nos dice cada posición para qué es ok aquí está la leyenda vamos a ver si vamos a fondo sobre ese relé tengo algo por aquí vamos a ver si lo consigo aquí está este es el conector donde trabaja ese relé la fusilera tiene varios conectores y este es uno de ellos hay que ver cuál es el pin que le corresponde pero vamos a ver aquí en el relé en el diagrama vamos a ver aquí está el diagrama que estaba buscando este ok este es el diagrama que estaba buscando este relé viene alimentado por el pin 85 pin 30 por corriente todo el tiempo más 30 ok corriente de batería y la tierra para activar el embobinado lo pone lsm que está dice engine control módulo por el pin 59 un cable amarillo coloca la tierra activa me pasa esta corriente hacia acá y como les está diciendo va hacia el control el control el motor bajo un fusible que controla la parte del cuerpo de aceleración el TAC aquí va a los calentadores sensores de oxígeno inyectores inyectores y también va hacia la computadora que por aquí monitorea si el relé fue activado o no fue activado tenemos que ver primero en el escáner si está cumpliéndose esa condición donde si está recibiendo el feedback de la activación de este relé vamos a hacer eso y bueno vamos a analizar los pasos a seguir según según lo que veamos viendo allá vamos a hacer eso y seguimos ok compañeros bueno aquí yo tengo algo algo interesante fíjense cuando yo traje este puerto de relé para probar el relé porque este es el relé donde manda a monitorear según el código de falla cuando coloco este relé que hago las pruebas tiene su positivo la salida y la activación por negativo moviendo aquí me di cuenta que sonó algo porque el switch estaba pasado entonces me di cuenta que cuando muevo aquí el ramal ahí suena no sé si se percibe suena me di cuenta que el positivo cuando suena no se pierde pero el negativo si el negativo lo tengo aquí con una luz de prueba el negativo que le pone a la computadora para activarle el embobinado ya que aquí el más 30 el 30 y el 85 lo pone directo la computadora y positivo todo el tiempo y la salida el 87 entonces aquí en el 30 en el 86 perdón que es el negativo que le pone el relé tengo este cable aquí con la luz de prueba conectado a la tierra perdón a positivo porque voy a monitorear tierra entonces aquí le pongo y vemos cuando yo muevo aquí el ramal a ver si se ve mejor cuando suena cuando suena se ve que se pierde la tierra muevo otra vez es muy probable que en el momento que esté activado si prende la camioneta vamos a hacer la prueba le damos perfecto o sea que el problema está o en el ramal o en la fusilera y aquí en el escáner ya escogí los dos parámetros que les estaba diciendo de monitoreo aquí estoy metido en el modelo de control de motor y aquí está la señal de entrada y esta que dice señal de retroalimentación aunque dice refrigerante de motor no sé por qué pero este es mal traducido pero si es la señal de retroalimentación está recibiendo la bien que es por el pin 59 si no me equivoco que es el que devuelve a la computadora que si funciona entonces vamos a ver aquí con el carro prendido hay que está pasando aquí aquí vamos a tocarlo aquí ok voy a mover los cables y se apaga y aquí en el escáner la señal de ignición no se pierde pero la retroalimentación si se pierde voy a mover los cables otra vez ahí se activó prende el bombillo y vuelve la retroalimentación que esa salida alimenta inyectores y también va a la computadora de motor por el pin 59 es por eso que da el código porque ya sensa y ya monitorea esa corriente que es este parámetro que está aquí voy a mover otra vez y se pierde es aquí el problema el problema está por aquí bueno vamos a armar aquí vamos a ver que vemos y seguimos con el vídeo ok compañeros ya sacamos la caja de fusibles y aquí están todos los conectores aquí 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 ya hicieron como una especie de trampa porque debajo de este conector que es donde va el cable que o el cable o en los pines o en la fusilera pero aquí debajo uno levanta aquí ya estuvieron metiéndole unos taquitos de madera como para darle presión a este conector muy probable que el problema sea la fusilera sin embargo vamos a ver en el manual este cual es el pin exacto correspondiente de esa activación negativa que se pierde de la computadora hasta el relé vamos a los manuales a ver ok compañeros bueno aquí está el diagrama otra vez y bueno aquí vemos que este positivo no se pierde la salida no se pierde porque el problema es este negativo que viene de la computadora el que se pierde cuando uno mueve el ramal entonces dice que es un cable amarillo circuito 5991 viene del pin 57 y le pone tierra como dice aquí yo descarto que sea la computadora porque es cuando mueve el ramal cerquita de la fusilera es cuando se pierde puede ser la fusilera lo que es la caja fusible internamente ya que es un circuito integrado o puede ser cableado entonces vamos a buscar este pin dice que sale del conector conector X2 el P2 si buscamos más aquí aquí nos dice el P2 sale amarillo control de bobina del relé tremotriz y ese conector está aquí y ese conector está aquí este es el conector este es el conector este es el conector y si vemos el P está aquí de todas formas en la fusilera lo dice P1 P2 debe ser este terminal cable amarillo como dice aquí como dice aquí el de tremotriz bueno vamos a monitorear eso ya a ver si es el cable partido o si es la fusilera internamente ok amigos bueno aquí estamos otra vez con este caso y bueno ya se sabe que el conector es este el X2 porque bueno por lógica viene por aquí igualito se puede buscar en el ramal la ubicación de cada uno cada uno tiene un por decir este es X2 este puede ser X1 cada uno tiene su ubicación ahora necesitamos saber cuál es el terminal P1 vimos que era una esquina pero aquí también se puede ver en la fusilada por la parte de atrás viene siendo este el X2 y por aquí aquí está le damos vuelta para verlo mejor y este es por orden alfabético alfanomérico y aquí está vamos a ver P M, N, P 1 y 2 este pin es el que corresponde allá entonces yo estuve viendo y corresponde a este pin número 2 si volteamos efectivamente vemos el cable amarillo entonces vamos a testear desde aquí y colocamos abrimos más aquí y vamos a ver moviendo los cables a ver si es un cable partido entonces vamos a colocar aquí un probador otro aquí con el multímetro y hacemos la prueba ok compañero ok compañero bueno estoy alegre porque estoy alegre porque ya conseguí la falla sin hacer las pruebas de aquí hasta aquí que me consigo bueno destapo aquí cuando volteo aquí para sacar este tape me doy cuenta y miren ustedes aquí ustedes mismos como está el cable amarillo mire vamos a ver si se logra ver ahí está miren 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 partido prácticamente esto también están rozando con algo casi partido pero justamente el amarillo que nos interesa ahorita igualito vamos a arreglar todo esto está prácticamente partido miren no termina de sacarlo por eso que hacía y no hacía contacto que asumo yo que pasó aquí bueno como esto va aquí así así me imagino que esto estaba rozando aquí en algo porque este conector estaba más arriba y rozando rozando aquí bueno pasó eso eso pasa porque fíjese si estos vehículos traen su su gancho aquí este va aquí cuando ya alguien empieza a tocar el ramal y a dejar las cosas no en su sitio entonces empieza este tipo de problemas y critican que el carro es malo que son de mala calidad y el asunto no es eso el asunto es que fue mal trabajado no colocaron el cableado aquí donde va original con su grapa que la tiene aquí este que está aquí todo aquí y va pasando este tipo de problemas entonces bueno aquí no queda de otra que armar y probar a ver cómo quedó esto ok amigos bueno ya hicimos la reparación de los cables como pueden ver este se encintó y este ya están soldados con estaño falta encintarlo ponerle corrugado armar y probar ok amigos bueno ya terminamos aquí como pueden ver ya ya tenemos corrugado nuevo eh sin pailar nueva listo probador aquí y hacemos lo mismo se acabó el problema ya no más problemas trabajo bien hecho y la idea es como siempre le digo buscar las fallas y solucionar a este vehículo lo escanearon en cuatro oportunidades y tu era solo escaneo y uno le decían una cosa otro le decían otra la idea no es solo escanear sino solucionar entonces bueno entonces bueno bueno amigos ya terminamos con esta camioneta ya vamos a entregarla ya que vive cerca donde yo vivo aprovechando este paseo espectacular que tenemos aquí y bueno lo importante es que vieran el diagnóstico que con un simple cablecito todas las fallas que hacen y la importancia es de seguir paso a paso el procedimiento diagnóstico según el código de falla utilizando los manuales técnicos y bueno un feliz término que listo quedó perfecto listo para entregar bueno si te gustó el vídeo comparte suscríbete y nos vemos para un próximo vídeo saludos y y y y y